Estamos en calle Beca, sin duda una de las inversiones largamente esperadas en esta zona de cancho antiguo por los vecinos. En este caso, el acerao, como habréis visto, ha crecido en una de las aceras, en el otro se mantiene la posibilidad de aparcamiento, aunque también ha crecido la acera, y hemos hecho algo que no tenía la calle, que es 14 al Corque, en donde van a ir árboles que se plantarán ahora en el momento adecuado, pero que van a permitir también una calle completamente diferente a la que conocían los vecinos. Nuestra idea, efectivamente, es que mejorando la accesibilidad peatonal y mejorando desde el punto de vista del diseño y de la calidad urbana toda esta zona, pues convertimos esto en una ruta peatonal cultural de gran valor.